Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de nuestro informativo Includo Life, desde el Patio Maravillas, donde nos vamos a contar las cosas tal como pasan y tal como las. Una treintena de años se concentró el pasado juez en la puerta del Ministerio de Justicia para pedirle al señor Bellardón que retire la reforma del Código Penal que criminaliza acciones como la existencia pacífica, por la que ellos han luchado durante muchísimos años. La acción que se desarrolló a nivel nacional bajo el lema de Ayoflautas sin miedo pretende dejar descubierto la estrategia que está utilizando el Gobierno para el miedo y así que la gente ni actúe ni se manifieste. Nosotros como Ayoflautas queremos manifestar públicamente que una carta dirigida al señor Ministro de Justicia, señor Gallardón, a ver si se le quita la cabezonada. Señor Ministro de Justicia, la Asociación de Ayoflautas de Madrid, ante los gravísimos problemas que está padeciendo la ciudadanía, el pueblo, denunciamos los siguientes hechos y exigimos, no pedimos, exigimos los cambios que detallamos a continuación. Primero denunciamos que en los últimos tiempos, desde este Gobierno, se están tomando una serie de iniciativas encaminadas a criminalizar el movimiento de protesta ciudadana, tanto a niveles jurídicos como a niveles policiales. No lo vamos a consentir. La reforma del Código Penal, las identificaciones en las concentraciones y manifestaciones, las detenciones, la represión contra la resistencia pasiva, la agravación de actuaciones policiales que se prohíben, las multas por manifestarse, y un largo etcétera, que persiguen crear el miedo, crear el miedo entre la población. Por ello, desde el colectivo de Ayoflautas hemos dicho, ¡basta! Porque creemos llegado el momento de decir alto y claro que no vamos a soportar impasibles la desmembración del Estado de Derecho. Por tanto, reivindicamos, uno, el cese de toda violencia policial indiscriminada dirigida contra la población civil y muy especialmente el uso de balas de goma y gases lacrimógenos por los cuerpos antidisturbios. Y dos, la paralización del proyecto del Código Penal impulsado desde el Ministerio de Justicia dirigido por Alberto Ruiz Gallardón, del que solicitamos su dimisión. ¡Gallardón, dimisión! ¡Gallardón, dimisión! ¡Gallardón, dimisión! Una mujer de 54 años fue detenida el pasado miércoles por resistencia y desobediencia a la autoridad. Se comenta que hubo un policía herido también en la concentración de unas 150 personas por las preferentes y una sucursal de banca de la avenida Fuenlabrada de Leganes. La policía empezó a pedir la identificación a los asistentes generando de esa manera momentos de nervios en los que se produjeron varios empujones. La acción se saldó con varias personas por el suelo, pequeñas contusiones y la detención de esta mujer cuya familia tiene en esa sucursal más de 100.000 euros en preferente. Ahora ponemos el vídeo donde podéis ver que la mayoría son mayores de 65 años y apreciamos lo agresivos que eran los nerviosos que estaban. No puede grabar, ¿eh? No puede grabar aquí. ¿Se puede grabar? Sí, sí, sí. ¿Por qué no puede grabar? Puede grabar porque venimos a hacer una reivindicación. Lo que queremos es nuestro dinero. ¿Eso es lo que queremos, nuestro dinero? No queremos otra cosa, solo nuestro dinero. Tranquilos. Han engañado, han engañado a los ahorradores, hombre. Nos han engañado. La reivindicación que yo vengo a pedir es que me devuelvan 68.000 euros que me ha robado esta entidad, no, esta empresa. O sea, que no me quieran atender. Oiga, director, ¿por qué no me contesta? Son nuestros ahorros, nos han engañado, nos han estafado. Ustedes se hacen los longuis. No escuchan lo que les decimos. ¿Tú crees que me asiste la justicia y la razón o no? Por favor, contéstame. No me puedo dar mi valoración. Que no me puedes dar tu valoración. O sea, que tú como persona no tienes valoración. No me la puedes dar. O sea, que sigues en la línea moral de los que te mandan. Esto es incontestable, de verdad. Uno te telefonea, se hackea, está llamando no sé a quién. Que somos clientes y tenéis nuestro dinero. Somos clientes. Director, por favor, que estamos esperando de muchas personas. Se puede decir a la policía que se han retirado aquí. Que nos va a cerrar la puerta, no podemos salir. El daño es menos que el nuestro. Que también puede estar tirada. Los pasados días 15 y 16 de mayo se celebró el tercer foro, Span Investors Day, donde participaron las grandes empresas españolas del IBEX 35 y varios inversores internacionales. El martes 15, por tal hecho, se produjo una protesta por ese evento en las puertas del Hotel Gris, donde participaron en ese evento empresas tan importantes como la BNP Palmas, que si no sabéis quién es, es accionista de la mayoría financiera UCI responsable de infinitivo, infinitivo, grandes bancos españoles que no hacen exaucios como Bankia, Sabadell y BBVA, y una gran empresa como es Telefónica, que ya conocéis todos vuestros casos, tienen cota de despedida a la misma, 7.380 trabajadores. Sí, señor, y que ha metido a parte. En fin, en España hemos superado ya más de 6 millones de parados, sufrimos más de 500 desahucios diarios y tenemos gravísimos recortes en cosas tan esenciales como sanidad y educación. Simplemente recordaros que de todo esto se benefician algunas de las empresas que juegan en esta ruleta que es el IBEX 3. Y también nos vemos en el próximo video. Nuestras armas, estas son. Nuestras armas, estas son. Nuestras armas, estas son. Nuestras armas. No se enteren que nuestro pueblo está bajando hambre. La no es, la no es, la no es, la no es. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Como habéis podido apreciar en el vídeo, hubo momentos de tensión bastante importantes en el evento e incluso ya cuando ya se retiraban tranquilamente los participantes hubo una persona que fue arrastrada con la excusa de identificarla en ese momento la tensión se acumuló, hubo varios informes y una de nuestras compañeras, por hacer una información tan mala y tan perversa como es informar fue arrastrada para identificar y no poder realizarse su trabajo como podéis verlo en el vídeo, porque mejor ver una imagen más de mil palabras con el vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Más identificaciones? ¿Y qué pasa? ¿Por qué...? ¿Pero por qué le pones a él? ¿Por qué le pones a él? ¿Por qué le pones a él? No, es que me lo he dejado No, es que me lo he dejado ¡Eh ¡¡ CUIDADO! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero que no la he traído! ¡Pero que no! ¡Pero que no! ¡Pero que no! ¡Pero que no la he traído! 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 Para nada. Y las condiciones, si no las conocéis, por si alguno estáis interesado, tenéis que haber sido desasaciado en enero del 2008, ser familia numerosa, tener un hijo menor de 3 años, no recibir ningún tipo de ayuda. Como ejemplo, si eres una mujer soltera, con 5 niños, un diabético y curas los 426 años, no estás viendo esta lista. Olvídate. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro informativo de hoy. Recordaros que se nos quedan algunas cosillas en el tintero por falta de tiempo, pero para el que viene tenemos cosas muy interesantes como lo que ha ocurrido en la calle Génova. Desde aquí nos despedimos como siempre, diciéndonos que mucha fuerza, revolución y por supuesto, mucha, 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 mucha. ¡Gracias!